... Serán cuatro galas, dos audiciones, un último asalto y la final. En el último asalto es donde entran en juego los asesores, que como estáis viendo, yo no puedo estar ya mejor rodeada de tantísimo arte. Y bueno, básicamente el programa yo creo, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, en que nos vas a ver a poquísimo, porque son solo cuatro programas y nos estamos encontrando historias maravillosas, muchísimo humor entre ellos y estamos aprendiendo todos muchísimo de la actitud que tienen ante la vida, que yo creo que esto también es muy importante. Os va a gustar mucho, ellos os pueden contar mejor un poco la experiencia que ha sido durante las audiciones, porque como te digo todavía no tenemos grabado el último asalto. Esto me han dicho que más que una rueda de prensa es un encuentro con vosotros y que vosotros tendréis la palabra. Así que aquí estamos para que preguntéis todo lo que queráis. Gracias. Gracias.